Bienvenidos al tutorial de TigniPick. TigniPick es un sitio web que nos brinda un servicio de uso compartido de fotografías y video que permite cargar, enlazar y compartir fácilmente sus imágenes y videos en línea. Para ingresar a TigniPick simplemente colocamos la url tignipick.com y ingresamos a la página. En esta página podemos cargar las imágenes de dos formas, creando nuestra cuenta para alojar las imágenes dentro de ella o simplemente subiendo o cargando una imagen. Vamos a cargar una imagen simplemente. Vamos a picar en examinar, buscamos la imagen de fondo, abrir, cargar ahora. Nos arroja la siguiente programación. Dirección HTML para sitios web, código IMG para foros y paneles de mensajes, dirección URL para correo electrónico, enlace directo a presentaciones. Esta HTML nos sirve para taggear en nuestras páginas web. Ahora vamos a picar en entrar ahora para crear una cuenta. Estando acá, vamos a insertar nuestro correo electrónico, una clave, la fecha de nacimiento. El código que nos aparece en esta imagen lo introducimos acá. Aceptamos las políticas de uso y le picamos en entrar ahora. En este momento ya hemos creado una cuenta con la cual podemos alojar nuestras imágenes. Damos aquí examinar. Seleccionamos nuestra imagen. Picamos en el botón cargar. Y vamos a encontrar los códigos los cuales vamos a utilizar. Y en la parte inferior nos va a salir la imagen que nosotros colocamos. podemos picar en ella y nos va a salir un código en la parte inferior el cual podemos compartir con diferentes páginas como Twitter, Facebook, etc. Esta también nos sirve para colocarlo en nuestra página web. De esta forma es que nosotros subimos nuestras imágenes a TigniPic. Gracias por visitar nuestro tutorial de TigniPic.